¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡A nueva clase para ustedes! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo como siempre una gran felicidad para mí reencontrarme con ustedes para seguir aprendiendo inglés. Siempre deseando que estén muy felices, llenos de amor y bienestar en su casita. Y como siempre vamos a saludarnos con una canción que la tengo acá y que quiero que cante conmigo. ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué nombre es tú? ¡Hola! ¿Hola! ¡Hola! 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 ¡Mi nombre es Mónica! Bonita canción, ¿no chicos? Y así hemos terminado saludos. Pero ahorita ya nos estamos viendo. Bien chicos y como siempre empezamos con el review. Recordando el tema que venimos trabajando ya hace creo un par de semanas, ¿verdad? ¿Y cuál era el tema? Eran los pets. Miren, acá mi pizarra está llena de los pets. Primero empezamos con tres, luego con tres y ya van one, two, three, four, five, six. El paso que recordamos los numbers. ¿Y cuáles eran estos pets, chicos? Miren, primero aprendimos el conejito rabbit. El conejito rabbit, el de las orfas largas. Luego el perrito dog. Perrito dog, nuestro amigo fiel. Luego el gatito cat, el gatito cat que dice miau, miau. Luego de ellos aprendimos la tortuguita, turtle, la que camina lentito, tortuguita turtle. Luego el pescadito fish, glu, 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 pescadito fish. Y finalmente hicimos el pajarito que se dice beard, pajarito beard. Dog, perdón, rabbit, dog, cat, turtle, fish y beard. ¡Qué vuela! Muy bien, chicos, yo sé que lo recuerdan. Pero para recordar lo más vamos a cantar la canción. ¿Se acuerdan que decía así? Conejo rabbit, perrito dog y gatito es cat. Conejo rabbit, perrito dog y gatito es cat. Tortuga turtle, pescado fish y pajarito beard. Tortuga turtle, pescado fish y pajarito beard. Pero miren, más aún, yo tengo una cancioncita muy simpatía y quiero que también la canten conmigo. Voy a ponerla ahorita. Ahí viene la canción. ¿Qué dice el gatito? ¿Qué dice el gatito? Esa fue la cancioncita chicos Y no se olviden que tenemos también al rabbit que no hace ruido Y al turtle que no hace ruido Bueno chicos, este ha sido el repaso de hoy Espero les haya servido mucho Pero ya prontito, prontito nos estamos viendo Bien chicos, y ahora nos toca continuar con el tema nuevo Con el aprendizaje nuevo de esta semana Miren, están como que muy facilitos Resulta que seguimos con el tema de los pets Ya son los animalitos que podemos tener en nuestra casita ¿No es cierto? Ya hemos visto al dog, al cat, al rabbit ¿No es cierto? Al fish, al deer ¿Verdad? Pero resulta que tenemos dos animalitos más Que también podemos convivir con ellos en casita ¿No es cierto? El primero como que no es muy popular acá en nuestro país Como que no es un pet muy popular Pero sí es un pet en otras regiones ¿No? Porque es un animal amigable A ver, ¿de qué se trata? De un sapito Miren, se trata de un sapito Yo lo voy a sacar de acá Para que ustedes lo vean más cerquito Sapito Que en inglés se dice frog En inglés se dice frog Sapito frog Sapito frog Lo voy a volver acá a poner a su sitio Con sus plantitas que están ahí Y luego tenemos otro acá Miren, de aquí es como un ratoncito Pero nosotros le decimos Acá también igualito Es muy fácil Porque se dice igual que en inglés Es el hamster Ese que para haciendo así Que lo pone un videcito ¿No han visto? Que paran haciendo así Que también tiene una Como una bolita para trepar Este es el hamster Miren, los voy a acercar Para que ustedes lo vean muy bien Hamster 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 Este está un poco conmigo mucho Está un poco panzón, ¿no? Pero es un hamster Miren, hamster Muy bien Lo voy a volver a poner a su lugar Entonces hoy día Solomonte vamos a aprender Dos palabritas Muy simples Una es frog Sapito frog Y la otra es hamster ¿No es cierto? Hamster Muy bien Pero resulta que hoy día Han venido a visitarme Unos amiguitos Que también son amiguitos De ustedes Que quieren ayudarme En la presentación De estos animalitos A ver chicos Resulta que ustedes lo conocen Ahí está Ahí viene Hello children I am Chuy I am Chuy Hello Hola Chuy ¿Cómo estás? Qué gusto verte Miren chicos Él ha venido a ayudarme Y él va a repetir las palabras Va a repetir otra vez las palabras Para que ustedes se acuerden Muy bien A ver Chuy Quiero que me ayudes A ver Yo digo la palabra Y tú la repites Este se llama frog A ver Te escucho Te escucho Este se llama frog Este se llama frog Muy bien Chuy Qué bien lo dijiste Mira y ahora te voy a enseñar este Este Míralo bien Este se llama hamster Se llama hamster A ver repite Chuy Se llama hamster Este se llama hamster Hamster Bye bye children Goodbye Hoy vieron que bien repitió Chuy chico ¿Verdad no? Muy bien Yo le dije a unos amiguitos ¿No cierto? O sea no me refería Que solamente estaba Chuy Resulta que también vino Miren un amigo Que ustedes conocen mucho Hello Soy Jelly Bean Jelly Bean Hello He venido acá A ayudarle a la Miss Mónica Para la presentación De estos dos pets Que me gustan Mucho 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 Hola Jelly ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú también me vas a ayudar A pronunciar las palabras Eso me va a ayudar A pronunciar las palabras A ver A ver Jelly Atento Atento Este se dice frog A ver dilo Este se dice frog Este se dice frog Bravo Bravo Jelly Lo hiciste muy bien Y ahora te digo Este de acá Se dice hamster Se dice hamster A ver dilo Dilo Se dice hamster Este de acá Se dice hamster Frog Frog Hamster Hamster Bravo Jelly Bean Muy bien Despíate Goodbye No se olviden Frog Y hamster Bye bye Bien chicos Vieron que bien me ayudaron Yo y Jelly Bean Muy bien Así ustedes no se van a olvidar Este se dice frog Y este se dice hamster Muy bien chicos Ahora vamos a pasar a hacer Otra actividad Resulta que A ver fíjense Voy a agarrar un papelito Porque voy a poner Miren este frog Lo voy a poner acá arriba ¿Cierto? Y este O si no mejor acá al costadito Acá al costadito Vamos a ponerlo el frog Y a este hamster Lo voy a poner acá al costadito ¿Cierto? Vamos a borrar Eso de acá Que yo le he puesto Como adornito Para el hamster Y para el frog Y resulta que ahora Les quiero compartir Una cosita Muy interesante Muy bonita Que yo he aprendido También recientemente Miren Resulta que yo he aprendido A dibujar Este mejor Lo voy a poner acá Ya Acá Junto con el hamster El hamster Y el frog Que están acá Muy bien Yo quiero que ustedes Aprendan a dibujar Pasito a pasito Vamos a dibujar Un hamster Y un frog Miren Recién estoy aprendiendo Así que cualquier cosita Ya ustedes lo entienden Primero vamos a dibujar A ver Ustedes me van a adivinar Miren Yo voy a hacer Una cosita así acá Acá una Casi como Como un cachete Así Y de este cachete Voy a sacar Una patita Con sus Deditos ¿No es cierto? Luego acá Voy a hacer Otro cachete Parecido Otro Vamos a alargar Este cachete acá Y este acá Otro parecido Y a ver si me sale Otro cachete Parecido así Ay no 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 Creo que quedó Muy corto Vamos a hacerlo otra vez A ver Otro cachete Parecido Así ¿No? Y acá también Va a salir Otra patita Con sus palitos Muy bien Vamos a ver Si sale Más o menos Bonita Ya ¿Qué será eso? Me digan ustedes Mis ¿Eso es un hámster? No sé Pero es que yo todavía No he terminado ¿No es cierto? Vamos a ver Ahora miren Por acá Yo le voy a hacer Por acá Yo le voy a hacer Como que Un ojito Que me está Guiñando Un ojito Un ojito por acá Grandecito así Y otro que me está guiñando ¿No? Otro que me está guiñando Por acá puedo hacer Una naricita Una naricita Y por acá Una boquita Que esté sonriendo Así Ay Pero aún así Pero ese es un hámster Uy Medio raro ¿No? Resulta que le falta Acá su cabecita Y acá yo voy a hacer Un palito acá Un palito acá Y de aquí Miren Ven Miren lo que sale Unas orejitas Ay Una está más alta Y otra está más corta No, no, no Mejor vamos a agrandar Por acá sale otra orejita Vamos a poner así Y así Y ya está Más o menos ¿No es cierto? Y resulta que por acá Salen unos Unos bigotitos Acá Un bigotito por acá Un bigotito por acá Y un bigotito por acá ¿Qué les parece? Ya está más o menos ¿No es cierto? Su ojo Y acá está que me guiña un poco Esta naricita Y la boquita Vamos a hacer que sea Un poquito más sonriente Muy bien Ya está Miren Tengo sus patitas Y su cabecita Resulta que de acá Sale como un cuerpito Así Y luego acá sale Una patita Y otra patita Ay Esta pata ha salido Un poco larga ¿No? Así Vamos a arreglarla Un poquito Así Así Oh Muy bien Chicos Miren Este es un hámster Medio gordito ¿No? ¿Cómo se llama? Hámster El hámster ¿Vieron? ¿Vieron cómo lo hicimos? Facilito Yo creo que ustedes también lo pueden hacer en su casa También En lugar de que guiñe También le puedo hacer Así 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 ¿No es cierto? Le borro esto de acá Y así Así También Bien Y le puedo hacer Así Y así Para que vean que está muy contento Entonces Esto chicos Fue ¿Cómo se llama? El hámster Así un poco panzón Como el mío ¿No? No se olviden Este es un hámster Pero yo le dije ¿Saben qué? Del número 8 Yo voy a hacer un número 8 A ver Primero la bola de arriba Más o menos así Ajá Más o menos ¿No es cierto? Esta es la bola de arriba Del 8 Y después un 8 Acá La bola de abajo Pero un poquito Más gordito A ver La bola de abajo Un poquito Ahí está Más o menos Es como un 8 Digamos Pensemos en un 8 ¿Ya chicos? Es como un 8 La parte de arriba del 8 Y la parte de abajo del 8 Muy bien Y resulta que hay otro 8 más Mire Acá yo pongo Una bolita acá Otra bolita acá Quiere decir que también son 8 El número 8 Muy bien Entonces acá Yo les voy a borrar Esta parte del centro Mire Con mi dedo Lo voy a borrar ¿Y quién creen Que son esas bolitas? ¿Qué creen Que son las bolitas? Miren Si yo les pongo así ¡Ah! ¿En qué se convirtieron? En los ojos eyes En sus ojos eyes Muy bien Y ahora miren Aparte de usar El número 8 Voy a usar El número 2 El número 2 El 8 capaz No lo conocen En inglés todavía Pero sí En castellano ¿No es cierto? Lo conocemos O papito Les puede decir Que este es el 8 A ver Entonces Ahora sí Vamos a aumentar acá El número 2 Miren Es como Exactamente como un número 2 ¡Oh! ¡Ah! ¡Número 2! Por acá también Es exactamente como un número 2 ¡Oh! ¡Oh! Que son como unos patitos ¿No? Yo creo que ese me faltó Acercarlo un poquito más ¿Ya? Ese me faltó acercarlo Un poquito más Recién por acá Es que debe salir La colita del 2 Así ¡Eso! Muy bien Miren ¡Ah! ¿Y a qué se está apareciendo? Resulta que estas colitas Del number 2 Se convierten en patitas ¡Ajá! Y esta colita del number 2 También miren Por acá Se convierten Esto es un dedo Otro dedo Otro dedo Y ¡Ah! ¡Uy! Me salió un dedo muy grande ¿No? Vamos a ponerlo más Más ciquito Así más bonito ¡Eso! Ya está ¿No es cierto? Vamos a parar por acá Muy bien miren Acá tengo ¿Ya a qué se está apareciendo? ¿Se está apareciendo? Sí Se está apareciendo un frog Pero ¿Qué más faltaría? Miren Ve Resulta que acá yo voy a hacer Un palito Que es como el number 1 Oh Number 1 por acá ¡Ah! ¿Y qué será? Y acá voy a hacer Otros palitos Que están viniendo de acá Así ¡Drum! ¡Drum! Y ¡Drum! Se están juntando ¿No? Se están juntando ¿Y qué resulta Que va a pasar acá? Resulta que estas van a ser Las otras patitas Del frog Las otras patitas Del frog Para eso voy a borrar Estos palitos de acá Borro estos palitos de acá ¡Eso es! Y ya está ¡Miren! ¡Miren! Es un frog ¡Ay! Pero yo creo que le falta algo ¿No? ¿Qué le falta? Miren ahí arriba Le falta una gran sonrisa Y ahí se un frog Mirenlo ¿Eso es un frog o no? Sí, chicos Eso es un frog Entonces hemos aprendido A dibujar un hamster Y un frog Y un frog Y un frog Muy bien Muy bien, chicos Y para terminar de reforzar este tema Vamos a primero despedirnos del frog ¿No es cierto? Díganle Goodbye frog Goodbye frog Y lo borramos al frog Y lo borramos al frog Y lo borramos al frog Muy bien Para terminar de aprender Estas dos palabritas Tan sencillas Como son el hamster Y el frog Vamos a hacer una canción Pero espérenme Primero a pegarlos ¿Ya? A ver Primero voy a poner acá al frog ¿No es cierto? Lo ven, chicos Muy bien Y acá pongo al hamster Muy bien, al hamster Ok Muy bien Y voy a volverles a ponerle su Al hamster Vamos a ponerle así su césped ¿No es cierto? Su jardincito Y también al frog Porque si no parece que estuvieran volando en el aire Y ninguno de los dos animalitos vuelan Ni el frog vuelan Ni el hamster vuela Muy bien, chicos Entonces, para terminar esta parte Para terminar este tema ¿No es cierto? Nosotros vamos a rozarlo Con una bonita canción Que yo la tengo acá Un ratito que la voy a poner, ¿Ah? Vamos a poner Claus Fro hamster Fro hamster Can I see Can I see hamster, can and see, can and see, frog, frog and hamster, frog, frog and hamster, can and see, can and see, can and see. Muy bien chicos, ya así hemos cantado al frog y al hamster. No se olviden entonces de este tema que estamos aprendiendo muy facilito. Frog, 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 hamster, hamster, hamster. Y eso fue el tema de hoy chicos, espero les haya gustado mucho. Goodbye children, goodbye. La clase es over, la clase es finished, I hope you like it. Vamos terminando ya la clase chicos, una clase más, espero les haya gustado, sé que la han aprovechado y que van a ver muchas veces el videito para que se les haga más fácil ir aprendiendo las palabritas, ¿verdad? Goodbye, I love you too much, I miss you, los quiero mucho, los extraño. Y vamos a despedirnos con una canción, yo sé que les va a gustar. Goodbye boys and girls, goodbye, 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 goodbye boys and girls. Goodbye, 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 goodbye my dear Sharon, I love you too much, goodbye, 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 kiss.